Sí, esa Cristóbal nos deja un mensaje extenso, nos dice, comparto lo que decís, sos coherente con lo que venís diciendo desde la época de Perotti, los gremios nos ven la cara, soy docente. Los docentes somos los únicos empleados provinciales que no cobramos horas extras por nuestro trabajo, presencia en actos de fuera de horario, planificaciones o correcciones, entre otras actividades extras. No me parece justo el descuento por un día de paro, ya que no se nos reconocen todas estas actividades. Seguro pensarás en aquellos que hacen abusos de licencias y de todo lo que el sistema permite por sus grises. Pero no somos todos. Como hay malos médicos, policías, periodistas, también la docencia tiene lo suyo. Pero son minorías que a veces las estadísticas no reflejan la realidad y aparece la exageración. No, yo, Maxi, al revés, comparto plenamente lo que decís. Yo creo que esta decisión del gobierno no es una decisión simpática y que no es una decisión que además termine siendo del todo justa. Lo dije en su momento cuando se tomó la decisión de implementar el premio. Creo que las víctimas de todo esto terminan siendo los cumplidores porque, en definitiva, los cumplidores son los que pasan desapercibidos. Ahora, están por publicarse los números, pero el ausentismo bajó casi un 70%, casi un 70% por 66 y pico. O sea, el 66% de los que faltaban dejaron de faltar. Volvieron a dar clases. La pregunta es, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y evidentemente había un nivel de flexibilidad en los niveles de controles y además una utilización casi sistemática de la falta de la presentación del certificado médico trucho. Porque, ¿qué pasa? Y es creo que la discusión que nos debemos todos, no solamente los docentes. Lo debemos todos los argentinos sobre actividades centrales o actividades importantes. Primero creo que los docentes cobran mal, yo creo que, digamos, pero no cobran mal en Santa Fe, cobran mal en Santa Fe y en el resto del país. Creo también que los docentes, en muchos casos, son injustamente castigados. Pero al mismo tiempo creo que un docente, y es lo que me parece que teníamos que empezar a discutir con la seriedad y sí chicanas, cumple una función tan extraordinaria y tan central en la vida, sobre todo de los pibes. Entonces, ayer alguien me dijo, bueno, pero en redes sociales, alguien me dijo, bueno, pero ¿y por qué no tienen el mismo comportamiento? Porque los médicos, los enfermeros y los docentes cumplen la función de atender una urgencia, una inundación constante, un fuego constante, que es sostener la regularidad del aprendizaje de una persona, que además implica contención. Y el docente tiene que tener vocación y tiene que poner por encima de todas sus necesidades, no hablo de las necesidades extremas, por encima de todas sus quejas y por encima de todas sus insatisfacciones, el hecho de que la escuela tiene que volver a ser un asunto regular, y que la relación alumno-docente tiene que volver a ser un asunto regular, y que eso hay que priorizarlo. Y es cierto, hay un 70% de los docentes que lo hacen, que lo hacen, pero hay un 30, un 35 que lo venía dejando de hacer y es un número que venía en crecimiento. Y yo creo, de verdad, que, y esto más allá de las diferencias, yo creo que de verdad los gremios han dejado de mirar eso, han dejado de mirar eso, han dejado de mirar que lo central es el proceso de aprendizaje y de relación entre el alumno y el docente. Y los que tuvimos la inmensa fortuna de pasar por una escuela pública en la que los docentes nos faltaban, o en la que los docentes tenían una relación casi de cercanía y de estrechez con el alumno, sabemos que aprendimos mejor. Entonces hay que reconstruir todo eso, y los docentes tienen que hacer un aporte grande en todo esto. Y a mí no me parece mal que se premie al que lo quiera hacer, aunque me parece mal que se castigue al que no pueda hacerlo, por diversas razones. Y también hay que discutir la edad de jubilación de los docentes, porque yo no aspiro a docentes que estén con 65 años, con chicos de 7, porque no tienen casi ni siquiera vínculo generacional, digamos. Es como que te forme tu abuela. Es así. Los docentes tienen que ser jóvenes, formados, activos, en calidad, bien pagados. Ahora, no lo vas a resolver con paros cada 7 días. Y lo de ayer fue una demostración, yo creo que hasta el propio docente se cansó de parar. Y que el gremio ya no tiene herramientas, porque rompieron las herramientas, porque se han dejado de ocupar de los temas centrales. Ayer se lo dije al pasar, y muchos se lo jaron, que Anzafé, por culpa de Anzafé, no se están haciendo los concursos de titularizaciones y ascensos. ¿Por qué? Porque tenían que nombrar... Anzafé tiene el monopolio, el nombramiento de uno de los tres miembros de los jurados de oposición. Y Anzafé no los presentó. Entonces yo digo, la verdad, que a los tipos no les interesa titularizar, no les interesa la regularidad del... Lo dicen, por un lado. Dicen, no, nosotros creemos que titularicen. Pero al mismo tiempo, cuando les toca a ellos ocuparse del tema, se corren. Del mismo modo, durante los cuatro años de Perotti hicieron que no hubiera concursos. Primero que la pandemia, después hicieron todo lo posible para que no hubiera concursos de ascenso, para que no hubiera titularizaciones. Entonces, digo, hay que discutir a fondo esto. Yo no me voy a poner en el lugar de que creo que los docentes tienen que cobrar cualquier cosa, que tienen que bancarse todo. Pero digo, nos debemos un debate sobre la función que cumplimos cada uno. Si yo tuviese, o tuviera todos los días una inundación, o todos los días un incendio, o todos los días una tragedia humana, no faltaría la radio. ¿Me entendés? Digo, me parece que tiene que ver con la vocación también. Sí, por parte de lo... Perdón, por parte de... De parte de, independientemente de lo mal pago, de las malas condiciones, por parte de los sindicatos también lo que parece agotado son los modos o los mecanismos de lucha. Eso me parece que está como medio caduco. Yo recuerdo, no sé, en parte de mi escuela primaria y secundaria, docentes en el aula haciendo medidas de lucha. Enseñando a... Ahora directamente no ir por ahí, me parece eso, que ha quedado como sin un ida y vuelta. Me da esa sensación. Pero además, viste como hablábamos reciente de los discursos de Milley, que van perdiendo impacto. Los paros, si vos haces 13 paros en 5 meses, va perdiendo impacto porque ya vas generando muchos quilombos en la vida. Sí, sí, sí. Agotaste la instancia, de hecho. Y lo de ayer fue muy vergonzoso porque a Alonso y compañía se les ocurrió que debía coincidir con la marcha de San Cayetano, con Paz, Pan y Trabajo, que estaba encabezado por Varadel y por la CGT, y por la Cámpora. La verdad, estás jugando un juego que encima la sociedad repudia. O tu propia base representada repudia, quizás. Claro. Yo no sé si no llega a repudiar. Lo que siento un poco es que el docente a diario tiene tantas tareas que a veces no sé si tiene tanto tiempo para ponerse a luchar. Eso es un gran tema. No, ni hablar. Eso es un gran tema porque todo lo que detallaba Maxi sucede. Vos estás a cargo de un montón de cosas, extra curriculares, extra la hora y media que vas y das clases, que es un montón de tiempo que tenés dentro de la institución, fuera de la institución, y ni hablar si después, no sé, tenés otras obligaciones, familia, lo que fuere. Sí, depende de qué escuela estás también, porque uno es lo mismo en una escuela en Boulevard y Marcial Candioti, que ir a una escuela donde se está la copa de ex, donde la situación socioeconómica es difícil, y ahí también oficias. Por eso, para mí no sé si pasa tanto por las ganas, porque no existe ese tiempo o esa energía, pero sí no hay una representatividad. Me parece que pasa más por ahí. Si la persona, el representante sindical o el dirigente sindical que va a encabezar cierta medida de lucha no me representa, bueno, yo no voy a catar lo que él promulgue. ¿No te representa por sus ideas o porque no lo ves laburando a la par tuyo? O sea, si te viene a decir... Por un poco de todo, me parece que... Las condiciones laborales son espantosas, pero hace 15 años que no da clases. Sí, también. ¿No se rompe un poco la representación? Sí, pierde la relación. De todas maneras, yo quiero dar un dato que lo da Chequeado.com, no lo da, digamos, ¿cómo se llama el ministro de Educación? Goiti. No lo da Goiti.com, lo da Chequeado.com, que es una web que ha ganado cierto prestigio por ser... Y la nota la firman Delfina Corti, José Jiménez y Rosario Marina, firmada el 29 de julio del 2024. O sea, nada, hace unos días. Santa Fe es el tercer mejor sueldo de la Argentina. En docentes, ¿eh? El tercer mejor sueldo de la Argentina. ¿Quién cree que es el mejor sueldo de la Argentina? Que no... De docentes. ¿Quién cree que es? Porque a lo mejor estamos equivocados. Lucio, Buenos Aires, Córdoba. No, no, no. El mejor sueldo pagado hoy es Salta. Mira. Salta. Que tiene un poder de compra, un índice de poder de compra del 100% respecto a la inflación. San Luis es el segundo mejor pago, con un 96,8% del índice porcentual de poder de compra respecto a la inflación. Y Santa Fe aparece tercero con el 94,1%. Con lo cual, digo, está bien, estás perdiendo ahí un 6%, claramente, como lo estamos perdiendo todos los trabajadores, y los trabajadores lo estamos perdiendo aún en mayor medida. Ahora, si vos tenés un recomendamiento salarial, yo no estoy diciendo que ganes bien, aclaro. Estoy diciendo que ese es el indicador nacional. Santa Fe es el mejor tercer sueldo de docentes de la Argentina. Ahora encima te dan el premio por presentismo, que te pone seguramente en el primer lugar. A lo que voy, che, si tenés el tercer sueldo, ¿te digas 13 paros? ¿13 paros? No hay ninguna de las otras provincias. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Chubut está en un 55,5% de salario respecto a la inflación. Tucumán un 64, Catamarca un 66, Río Negro un 68. Digo, no hay paros ahí. ¿Cuál es el delirio de Anzafe de agudizar de la manera en que agudiza los conflictos si de verdad Santa Fe sigue siendo uno de los mejores salarios? No digo que hay que dejar de luchar, no digo que hay que dejar de reclamar, y no digo que no sea justo el reclamo de mejores salariales. Pero si vos tenés un 94,1% respecto al poder de compra, y bueno, estás en una situación, a ver, que se entienda bien lo que estoy diciendo, estás respecto al resto de las provincias y al laburante privado, estás en una situación casi de privilegio, casi de privilegio con el nivel de inflación que hay. Y es cierto que los docentes, más allá de la discusión de si se cumplió o no la paritaria de Perotti, un tipo que nunca cumplió con los docentes, pero que se le ocurrió cumplir en el último mes cuando ya no iba a pagarlo él, Perotti se le ocurrió que había que dar un 20, no sé, la inflación... Sí, quedó un 22,4%. Claro, pero nunca había dado cláusula gatillo durante los 3 años y 10 meses, 11 meses. En el último mes se le ocurrió dar cláusula gatillo, cuando la inflación se disparó, que era la inflación del último mes de Alberto Frendi, y los primeros dos meses de mi ley. O sea, a él se le ocurrió que en ese momento había que dar cláusula gatillo. Y tú estás reclamando eso, después que no reclamaste durante 3 años y 11 meses, es la política de empobrecimiento salarial de Perotti. Y ahora te pones en guapo, digo... Y a mí me parece que en el cuerpo docente hay una comprensión de eso. A lo mejor no, como dice Laucha, el docente no tiene tiempo de estar evaluando. Lo que sabe es si le alcanza o no le alcanza para ir al supermercado y pagar los servicios y el alquiler. Y seguramente no le alcanza, como a todos. Pero, loco, de verdad, la situación no es la que plantea Alonso. No es que Santa Fe está pagando los peores salarios del país. Sí, por ahí lo que encuentro la dificultad de empatizar o comprender, si bien yo soy inconvencido de que la lucha siempre garpa, y que hay situaciones extremas donde amerita frenar todo... Yo soy hijo, hermano, primo de docente, y sé lo que son los docentes, y sé lo que lo pasa mal. Tuve un abuelo que fundó escuelas. Pero ahí hay una presencia vocacional que es importante que se sostenga, y por otra parte, hay una obligación frente al pibe, que no puede estar todo el tiempo desatendiéndose, porque queremos ir a San Cayetano, juntarnos con Varadel, etc. Digo, hay que poner, si es que estamos al aire en Somos, le damos la bienvenida a los muchachos, buen día. Estábamos hablando de la cuestión docente. Digo, aflojen, loco, aflojen, aflojen, aflojen. Tienen que aflojar, no para rendirse frente al poder adquisitivo, que hay que seguir peleándolo. Lo que digo es, aflojen en el modo en el que han sobrellevado todo este tiempo la actividad docente, especialmente desde la sindicatura gremial, que es ahí donde está la ruptura. Hay otro punto que es, voy a ser un poco polémico, pero los paros tienen dos caras, siempre. Entonces, un paro representa la incapacidad de todos los dirigentes, no solo de los sindicatos. De la gente que está negociando también. Obvio que sí. Entonces, yo no sé, escucho esto desde que nací, más o menos. ¿Cuántas paritarias docentes reconoce que llevó? Miles, no sé. Y yo desde que la impuso Bey... Con algunos matices mejores y peores, pero es un... Yo recuerdo el momento en el que no había paritaria. Claro, que no había también. En el gobierno de Berner, Reviglio, Reutemann, Obey I, Reutemann II, no hubo paritaria. No había reunión paritaria. Sí, es que... Difícil. Sí, es lo que le pudimos decir, Alonso, acá. Es, estamos siempre discutiendo de plata. Porque me das un abanico de un montón de deudas históricas con la docencia. ¿Sólo pudiste negociar plata en estos últimos 10, 15 años? ¿Sólo pudiste negociar que los no remunerativos pasen al sueldo base? ¿Dónde está? Me decía, no, porque tenemos un problema, nadie nos enseña a hablar, ¿interveniste en los profesorados para que enseñen a técnica vocal? ¿Hay algún tipo del gobierno que se ha avanzado en algo? Entonces, siempre hablamos de plata, que es lo más importante, por supuesto. Pero después, las condiciones laborales, como dice que nadie le reconoce las horas extras, atender a los chicos que vienen con problemas de la casa, la complicación para llegar al trabajo cuando hay un paro de colectivos, o lo que sea. Bueno, amén que vas negociando la cuestión paritaria, negocia también las condiciones laborales para que sea lo más sano posible, porque si no vos, que no das nunca clases, lo único que te acordás es en la época de paritaria, me debes un 1% del salario. Y el resto de las cosas, y acceder a las titulaciones, y acceder a los cargos, y dejar de laburar una horita acá, una horita allá, por 40 lucas, pedorras que te pagan la hora, que es un desastre. Entonces, también pongamos eso sobre la mesa a la hora de elegir representantes gremiales, a la hora de bancar a quienes nos deberían representar, porque va perdiendo peso, va perdiendo, y ahí gana. Se lo preguntaste a Alonso, que habló en esta radio, y se lo dijiste, y creo que él nos respondió con la verdad. Cuando vos te pasás de tus 25 años de actividad, 15 en la actividad gremial, y abandonaste el aula, Soñaleso nunca dio clases, nunca estuvo frente a un aula. Entonces, nosotros veníamos de otra clase de dirigentes, porque también quiero reivindicar eso. No me va a salir el nombre ahora, no quiero que... ¿Cómo se llamaba el tradicional dirigente de Anzafé, la capital? Entrañable. Sí, no quiero... Ay, no puede ser que no me venga el nombre, ya me va a venir. Yo conocí dirigentes que seguían dando clases mientras eran dirigentes gremiales. Entonces digo, y que fueron docentes en las escuelas, digamos, de... No, me sale de campo, pero... Rurales. Las escuelas rurales, y que caminaban kilómetros para ir a dar clases. Entonces digo, la verdad es que lo que se degradó también es la calidad del dirigente sindical. Y la lucha sindical histórica era dentro de la fábrica, dentro del lugar de trabajo, dentro de la instalación... Lo que se ha hablado, Chau. Dentro. A mí me parece que no hay mal que por bien no venga, y digo, me parece que es un momento en el que estamos perdiendo un montón de cosas, pero también es una oportunidad para que empecemos a discutir cómo vamos a abordar nuestros reclamos y nuestros temas de otra manera. Porque evidentemente hay un fracaso. Un fracaso que, por otra parte, si vos me decís que el resultado fue que ganamos, pero cuando vos veas a tu alrededor, y olvídate de este primer año, de estos primeros siete meses de mi ley, miralo para atrás, y los docentes venían perdiendo, y los docentes venían perdiendo calidad laboral, y los docentes venían perdiendo jerarquía, y los trabajadores venían perdiendo por el adquisitivo. No es que venían ganando. Huguito Sagardoy. Mi recuerdo, mi cariño, a un tipo como Hugo Sagardoy. Decente. No andaba Hugo Sagardoy por Londres paseando con la plata del gremio. Viste, digo, eso era un dirigente sindical. Sí, yo creo que hay ejemplos todavía. Hay un montón, creo que debe ser la mayoría, pero bueno, los que tienen la cara son los que realizan esas acciones. Entonces, también pienso el timing político para exigir, porque el gobierno Perotti tenía superávit en las cajas, e igual perdió el salario estatal con respecto a la inflación. Entonces, en un contexto de caída de la recaudación, caída de la actividad, quizá exigir, quiero el 22, quiero el 23, por más que te corresponda, no digo que no por tu poder adquisitivo, como nos corresponde a todos, quizás sea de atacar otras luchas para la mejora de la cuestión laboral y cuando la recaudación se active, ahí sí. Loco, acá yo te esperé y ahora sí me toca un pedazo de la mejora de la actividad si es que sucede. Son cosas que se me ocurren plantear y está bueno también poder discutirlas y nada, ponerlas sobre la mesa, porque... Muy lindo todo.